Bueno, aquí estamos acá. Nos parece mentira estar acá teniendo que despedir a un compañero como Cachico, que al decir de Bertolt Brecht, realmente Cachico era de los imprescindibles. Entonces, para el encuentro Memoria Verde y Justicia era el motor, era el empuje, era el representante más acabado de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Y la verdad que, bueno, acá estamos todos compartiendo el dolor y esta pérdida terrible. Yo solo quería decir que Cachico luchó con un espíritu, con ideales revolucionarios, por eso cayó y estuvo detenido desaparecido en la ESMA. Y luego que salió, formó con el sueco, con Adriana y con tantos otros compañeros, formó la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Y fue de todos aquellos que nunca bajaron las banderas, que siempre mantuvo el espíritu revolucionario, que nunca concilió y fue absolutamente intransigente. Y así como fue intransigente, fue también un compañero solidario. Todos los que estamos acá sabemos que cada vez que hacía falta algún gesto de solidaridad, con cualquier lucha, con cualquier movimiento, con cualquier compañero que no estuviera bien, ahí estaba Cachito. Y no, la verdad es que es muy difícil poder hablar en estos momentos. Yo tengo, como todos nosotros, estamos doloridos, pensamos que es una... Y ayer cuando muchos compañeros me pidieron que escribiera algo de él, yo decía, a ver, ¿qué se puede escribir? Decir que fue un luchador ya se dijo. Que era la imagen misma de la solidaridad ya se dijo. Que nos enseñó a construir en unidad de acción. Que nos enseñó que se puede no bajar las banderas ni un cachitito así. Y sin embargo, poder construir marcos de consenso para salir a dar las peleas sin contarle las costillas al que está siendo perseguido, también nos lo enseñó Cachito. Y nos enseñó, sobre todo, que la memoria, por la memoria sirve, por la memoria misma, no es nada, no es nada más que nostalgia. Si la memoria no es motor para las luchas de hoy, si no es lo que le da el sentido a plantarnos frente a los que nos reprimen y nos explotan hoy, tampoco la memoria sirve para nada. Todo eso nos enseñó Cachito. Y por eso, hoy que lo despedimos, más allá de que sabemos todos lo que lo vamos a extrañar, y no es consuelo, como también escribí ayer, eso de que el que vive luchando, el que muere luchando, vive en cada compañero. Eso no es consuelo en lo personal, pero sí nos deja un legado y una obligación y una responsabilidad política tan enorme como el propio compañero. Que es seguir haciendo lo que nos enseñó a hacer. A buscar los marcos de unidad sin dejar de ser quienes somos y sin perder nuestra identidad. A defender a todo represaliado, porque es una cuestión de principios. repartirnos entre todos, que somos muchos, esa enorme tarea que hacía él solo. Solo así, vamos a llegar un día a estar apenitas acercándonos a la altura del compañero. Hasta la victoria siempre, Cachito Furman. Y creo que si hay algo que lo caracterizaba es que Cachito no solo peleó contra la impunidad del genocidio, sino que Cachito tomaba como propia cada una de las peleas actuales. La última lucha que compartí con él fue hace muy poquitos días, un viaje a Tierra del Fuego, para denunciar la represión que estatales y docentes estaban sufriendo allí. Así que creo que esas son las palabras que lo caracterizan. Por eso yo solo quiero decir con ustedes, Cachito, querido amigo, querido compañero, ¡presente! ¡Ahora y siempre! 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 ¡Gracias!